El tema del paro nacional que hubo represado casi dos semanas de turnos, no podemos mandar a la gente porque ya ha tenido dos semanas que no han podido ser atendidos debido a todo esto, no han podido llegar a la agencia porque nosotros estábamos brindando el servicio en los horarios normales. Se extendió a los horarios hasta las seis de la tarde, eso también hago un llamado a toda la ciudadanía, no estamos atendiendo solo en horarios de la mañana, lamentablemente la gente está viniendo temprano, viene siete, ocho de la mañana para ser atendidos en horas de la mañana. Pero es que quiere irse temprano también, coordinadora. Porque ya tenemos de por sí el 100% de afluencia de usuarios aquí que tranquilamente, de acuerdo a lo que nosotros hemos ido analizando, estamos aptos para atender el 100% de los usuarios. Pero lamentablemente, mientras no salgamos de esta afluencia de usuarios de estas dos semanas que tuvimos represado, vamos a tener este problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos ya parametrizado durante una hora para atender un número de usuarios que es el 100% de la agencia. Pero llegan los usuarios que no fueron atendidos en su debido momento, ya no logramos salir en una hora, salimos en hora y media hasta un poquito más. Forma correcta en la que nosotros podemos, más que nada, atender esta afluencia de personas ha sido el extendimiento de horario. Ese ha sido nuestro plan de contingencia con respecto, obviamente, al tema este. Ya no estamos en emergencia como registro civil, como institución, ya no estamos en emergencia. Pero lamentablemente nos brincó esto que repercute, repercute mucho, pese a que aclaro y recalco, nosotros como institución no cerramos absolutamente ningún día. Todos los días del paro estábamos atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin interrupción, pero lamentablemente la situación complicó la llegada del usuario.